Gracias una vez más por estar detrás de la pantalla en estas jornadas de actualización de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Tenemos con nosotros a un oponente que nos hace especial ilusión presentaros. ¿Por qué? Porque se formó en la Escuela de Entrenadores de esta federación hace ya mucho tiempo, ¿verdad Yuriko? Y ahora es directora ejecutiva de la Liga Japonesa y ha estado vinculada y lo sigue estando al Villarreal Club de Fútbol en puestos de administración de fútbol y de coordinador de fútbol femenino. Estamos especialmente encantados de que podáis escucharla porque ella tiene un conocimiento y una experiencia muy especial que seguro que os va a resultar súper interesante. La categoría, la máxima categoría a la que llegué a entrenar fue en tercera división del Grupo 7 de Madrid en Puerta Bonita. También entrené al equipo femenino de Atlético de Madrid. Después de vivir 15 años en Madrid, me trasladé a la zona de Levante. Me hicieron una oferta para trabajar en la dirección deportiva y fue la primera vez que trabajé desde el despacho en un mundo de fútbol porque siempre he estado a pie de campo. Tenía dos años de contrato, pero como mi contrato estaba ligado a mi jefe que era el director deportivo, pues al tener un mal resultado en la liga esa temporada en el Valencia, pues no se echan, ¿no? Que son cosas que pasan en este mundo de fútbol y es cuando estaba pensando si volver a Madrid o a quedarme por aquí en la zona de Valencia. Me llama el Villarreal al enterarse que me han echado, pues me llama para ofrecer para trabajar. A mí, cuando me llama, pues me ofrece trabajar con ellos, pero me comenta que si me contrata como entrenadora, como bien sabéis, no me puede dar un contrato de jornada completa. Y ellos lo que quería era mi compromiso con el Villarreal y que quería otra manera de trabajar. Es decir, me hicieron un contrato como empleada en administración de fútbol. Yo trabajaba ocho minutos, ocho horas, después bajaba a los campos y seguía entrenando, seguía formándome como entrenadora. El primer año entré en el cuerpo técnico de la división de honor y después cojo el femenino. Bueno, aquí os he traído un vídeo. Esta es la foto del curso nacional que hice allí en Valladolid. ¡Suscríbete al canal! 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 destacar es a mí me decían todos los japoneses que es un organismo muy especial muy especial porque es una organización tan transparente y lleva a cabo ese concepto de buen gobierno que la verdad es que a mí me impresionó para empezar para seleccionar a los miembros desde el presidente hasta a mí que me eligieron tenemos un proceso un sistema un proceso de selección de los miembros del consejo muy 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 estricto es que hacen durante dos meses una serie de pruebas donde te valoran es tu capacidad emocional en tu capacidad de liderazgo gestión de grupos resolución de problemas hasta hacen entrevistas a tres personas que te conocen en mi caso como yo nunca he trabajado en en japón pues tuvieron que contratar a un intérprete español para hacer entrevistas a mis compañeros y ex compañeros españoles que me conocen en el terreno laboral no de esa manera hace una lista de 100 personas aproximadamente y de ahí va filtrando de 100 acortan a 50 30 10 y al final sacan los los miembros del consejo final no es decir la filosofía es como todos los clubes todas las ligas todas las federaciones tienen su filosofía lo respetamos hacia ese final pues estamos trabajando pues nosotros intentamos mejorar el nivel de fútbol japonés en general pero tener en cuenta que la liga profesional de japón sólo lleva 28 9 años es decir es una liga muy joven por lo que estamos haciendo mucho esfuerzo pero aún estamos lejos del nivel del fútbol europeo no como es ilógico como os acabo de decir en el 93 yo ya estaba en españa y madrid empezó la liga profesional con diez clubes y abarcaba a sólo ocho provincias de 47 provincias que tenemos en japón 28 años después y es ahora actualmente tenemos 57 clubes y abarcamos casi todo el país es decir 40 provincias de 47 empezamos con una única liga ya tenemos tres categorías la liga profesional de japón son tres categorías primera segunda y tercera división si se convoy el fútbol existe como habéis visto y encima tenemos a iniesta así que no nos quejamos bueno tenemos una visión unos objetivos a largo plazo tenemos a dos objetivos dos dos etapas de objetivos para 2023 tenemos unos activos a medio plazo y lo estamos cumpliendo y tenemos unos objetivos que lo llamamos jelly football vision es que es lo que queremos alcanzar y conseguir para el 2030 y para ello estamos trabajando al final lo que queremos es lo mismo no es mejorar el nivel de fútbol en nuestro país para ello partiendo la base de los objetivos establecemos unas estrategias creamos un plan de acción y trabajamos de día a día lo llamamos proyecto dna dna es adn en castellano lo que pasa es que hace como un juego de palabras no que es el significado el significado es desarrollo de habilidades naturales que consiste en la formación de jugadores porque queremos formar jugadores a nivel mundial siempre decimos no aquí arriba lo ponemos lo bueno es el mayor enemigo de lo excelente no nos conformamos con sacar buenos jugadores queremos formarles a formar jugadores excelente aquí tenemos seis dibujitos que consiste en nuestro proyecto primero objetivos establecemos objetivos y estrategia luego tenemos unos programas de formación tenemos unos personales de apoyo evaluación competición y de y educación que os explicaré ahora cada uno de ellos personal entonces nuestra responsabilidad donde está no podemos hacer creer que jugando al fútbol van a llegar a ser alguien no y ahí está el peligro y entonces nosotros a en este programa les enseñamos distintas profesiones no les estamos quitando esa ilusión de querer ser el futbolista profesional sino les damos otras herramientas otra visión les hacemos ver otro paisaje no es el programa de jugadores recién firmado como un contrato profesional ellos están obligados a seguir un programa de educación continua durante toda la temporada pero también tienen que ir a hacer de voluntariado voluntariado ayudar al personal del club por ejemplo la preparación de un de un partido trabajar con las asociaciones con el ong etcétera etcétera y os quiero hablar de el compromiso que tenemos con la sociedad nosotros tenemos un departamento que se llama sharen que básicamente desde el 93 desde el primer año de la fundación de la liga nosotros teníamos muy claro no a lo mejor con con el ingreso del derecho de televisión no podemos competir con europa pero si queremos crear una liga sostenible si queremos crear clubes de fútbol sostenible y que no se quiebren que sigan ahí siempre que exista como 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 una como una entidad imprescindible en cada localidad cada año realizan los clubes profesionales en más de 25 mil actividades y acciones sociales en cada localidad y la verdad que yo está esta cifra es algo increíble no sí que es verdad que tenemos más de 50 clubes pero si divides entre 365 días yo creo que sale una barbaridad es decir constantemente cada club profesional está haciendo algo actividad o acciones sociales pensando en su pueblo y en su gente aquí podéis ver estas palabras que yo creo que ya poco a poco nos está haciendo familiar el fútbol hasta ahora era un intercambio de valor monetario y eso con esto de la pandemia se terminó ya no existe las empresas importantes ya no te paga por tu escudo por tu marca sino las empresas te exigen esos valores sociales y ahora ellos quieren invertir en tus valores esto son 22 fotos que he cogido del de la final de la copa el día 4 de enero lo organizamos nosotros la liga en el estadio olímpico olímpico de tokyo pues estos dos chicos tiene autismo no entonces en los estadios de la j league no todos pero si en un futuro cercano queremos que lo tengan todo en todos los estadios unas salas unos cuartos como estos donde un niño autista pueda estar tranquilo con su familia porque ellos no soporta el ruido mucha gente aglomeración o no puede estar ni cinco segundos se según sus padres quiero no pero les encanta el fútbol entonces les ayudamos a que su entorno sea donde ellos puedan estar tranquilamente viendo el fútbol y los padres estaban encantados encantados no sorprendidos que no sabía que mi hijo podía estar sentado durante 90 días quietos y viendo algo pero para ello tenemos que ayudarles y esto pues es un ejemplo queremos crear una comunidad donde puedan venir cualquier persona independientemente de si les interesa el fútbol o no queremos crear sonrisas que al fin y al cabo es lo que nos hace sentir feliz pues más o menos esto es la las actividades y nuestro concepto de la existencia no el el sentido de existir nosotros en la liga profesional no dentro de la sociedad japonesa para ello trabajamos porque no queremos que esto sea una una moda el fútbol español perdón el fútbol japonés el fútbol profesional sí pues ha durado 30 años no queremos que sea sostenible sostenible y para ello hay que trabajar y tenemos que tener esa mentalidad no confundirnos saber estar saber estar saber trabajar la filosofía de la uili que es esto contribuir al desarrollo de una sociedad en la que la mujer pueda brillar respetando la diversidad y realizarse a través del fútbol femenino y el deporte no cerramos en el fútbol femenino si queremos ser pionera si queremos ser líder para ayudar a cualquier atleta y bueno pues en ello estamos objetivos objetivos convertirse en la mejor liga de fútbol femenino del mundo aquí sí que somos ambiciosas porque porque japón curiosamente con el fútbol femenino siempre hemos sido muy buenas y de hecho es la es el único país que ha conseguido el título mundial en todas las categorías desde la absoluta hasta las categorías inferiores en todas las categorías que existe el mundial femenino y es el único país yo no sé cómo pueden salir tan buenas jugadoras en un país que el fútbol precisamente no es un deporte reino pero siempre hemos tenido buenas jugadoras siempre hemos tenido buenos equipos siempre hemos tenido buenas selecciones aunque es verdad que el fútbol europeo cada vez está pisando más fuerte y para ello nosotros también tenemos que seguir trabajando llegar a ser la comunidad femenina más activa ser una liga en la que priman los valores estos son nuestros objetivos cuando en el 93 94 decido ser entrenadora llamo a la federación y hablo con el director de la escuela de entrenadores y le digo le hago tres preguntas y le digo mire yo soy japonesa como como me notará por teléfono soy extranjera puedo hacer el curso la segunda pregunta era yo tengo 19 años para mí era joven no sabía si con 19 años podía formarme puedo hacer el curso y la tercera pregunta fue como verá soy mujer y puedo hacer el curso o sea fijaros si mi mentalidad era tan machista que ser mujer para mí era una desventaja porque yo de pequeña no me dejaron jugar con los niños entonces claro con esa mentalidad seguí creciendo y cuando decido ser entrenadora y quiero formar me quiero aprender pues la pregunta que hago yo misma al director de la escuela de entrenadores era yo soy mujer y puedo hacer el curso y me pregunta que seas extranjera no hay ningún problema porque estás manteniendo la conversación conmigo por teléfono vale que tengas 19 años tampoco es un problema porque requisito que 16 años pilar puede ser así que no hay ningún problema y la tercera pregunta que me haces es que no te entiendo la pregunta y es cuando yo dije ostras yo en este país sí que puedo vivir pero me dice pero ser mujer es una discapacidad o algo una mujer ve el fútbol peor que un hombre y claro que se me hace más preguntas y y digo pues en este país sí que sí que podría intentar ser entrenadora no 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 no